Hola mis queridos seguidores mi nombre es Lucas Alarcón me dedico a la construcción de edificaciones hoy les quiero mostrar un tutorial de cómo se hizo la remodelación de esta bonita cocina incluyendo este mesón como ustedes lo están viendo nos quedó una chulada quería decirles que en todo esto se hizo la inversión de mil dólares ok si hemos demorado seis días con el maestro Freddy cualquier cosita háganmelo saber al 593-9910-32916 y con gusto le estaremos ayudando a la remodelación de su cocina de su casa de todo lo que ustedes quieran relacionados a la construcción ok mis queridos amigos les invito a ver este vídeo no olviden por favor dejar su bonito like compartir con sus amigos activen la campanita suscríbase al canal así que vamos a ver el vídeo la dueña me ha dicho que por favor le haga un poquito más bajo porque lo han hecho miren nomás tiene un poquito más de 96 centímetros a ver producción miren tiene 90 y casi 97 centímetros y es muy angosto miren tiene solamente 49 centímetros ya de fondo ahora lo que se va a hacer se va a demoler todo esto y lo vamos a hacer de nuevo un bonito diseño porque la cocina va a ser justamente aquí en la mitad y el área del fregadero o de la salpicadera va aquí en la ventana para que la señora pueda mirar hacia allá ok y aquí va una bonita campana para los vapores que salga hacia afuera ok la parte de aquí lo vamos a hacer un poquito más acá el mesón y así acá vamos a hacer una prolongación para que tenga espacio de guardar las cositas en la parte de abajo y así que sigan viendo este vídeo que va a estar muy bueno de principio a fin nos va a quedar una chulada para esto nos va a ayudar el maestro Freddy como siempre lo hacemos todos los proyectos con el maestro Freddy siga maestro Freddy venga para acá ya maestro Freddy ahora si póngase toda la protección que vamos a empezar con la ayuda de este taladro vibrador vamos a retirar primeramente la cerámica de aquí porque hace tiempo se pegaba con cemento miren es un formato pequeño en su tiempo wow estaba de moda pero hoy por hoy están los cerámicos más grandes con diseños de cocina de frutas y también lo que es el granito las planchas grandes de 240 x 65 de ancho esto va a quedar una chulada mis queridos amigos así que sean todos ustedes bienvenidos pónganse cómodos que vamos a empezar y 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 que no más se ha hecho maestro lucas por aquí hicimos la instalación porque ahora se cambió todo mira aquí ve el lavamanos o lavoplatos y la cocina como decía va en la mitad este servicio suministro de agua le hicimos de suspender ya que le estamos ponteando para tener luz también en la sal bueno la segunda parte aquí el maestro lo que le ha hecho es de colocar bloques cuatro muros pequeños tenemos uno dos tres y cuatro es el mismo modelo tanto en la pared de allá como en la pared de acá porque la cocina va justo en la mitad y este mesón va en escuadra la plancha de granito y así así de 65 de ancho va a quedar aquí a la plancha terminada mire viene acá 65 ahora el murito de bloque el maestro Freddy ya enlucido le ha dejado de 55 el fundido de la mesada de concreto va a quedar recuerden cuando va a la pared de 59 cm y el grosor maestro Freddy ¿cuánto le dejo? de 5 cm ya de 5 cm mis amigos mire ahí está esta raya que vemos horizontalmente es donde va la mesada ya terminada ya esta raya que vemos aquí mira la parte de abajo es para respetar el encofrado la formaleta todo esto tiene el nivel no maestro Freddy todo alrededor ¿no? si tiene el nivel de agua mire así se trabaja bien bonito con nivel de agua también se hacen los orificios para que aquí se introduzca el concreto la varilla y todo esto queda muy bien el trabajo un trabajo garantizado ahora el ancho de aquí del espacio le hemos dejado 85 cm con una fuga de 2 cm a cada lado porque aquí va la cocina y vamos a empezar a armar el maestro Freddy le va a poner la primera tabla que va a la esquina y ahí está maestro Freddy mire cuando ustedes no tienen caña guadúa lo pueden hacer también aquí con unos pequeños maderos una pequeña tabla de unos 8 cm horizontalmente lo clavan dos clavitos aquí dos allá y automáticamente ya tenemos para armar lo que es la formaleta ya mis queridos amigos recordarles que este mesón también vamos a hacer un fundido aquí para que tape lo que es la tubería que se hizo la nueva instalación bueno mientras el maestro Freddy hace lo que es las formaletas ustedes pueden ir en este momento a mirar mesón de cocina en la casa 5x7 aquí en el canal de youtube ahí está bien detallado como se hace el trazo vertical horizontal todo eso mis queridos amigos y también cómo se hace la colocación de las planchas de granito es un vídeo completo ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? bueno hoy estamos en el tema del fregadero mire se hizo la instalación de acuerdo a este fregadero se iba a poner el mismo ¿no es cierto? mire iba a quedar ahí justo en la mitad y aquí va el escuridor pero el señor dueño decidió comprar esta chulada de fregadero miren nomás mis amigos qué bonito va este ya es moderno va si ven ok entonces es muy importante saber cómo hacer de colocar aquí en la mesada para eso hemos hecho unas líneas miren como ustedes lo están viendo ahora les voy a explicar de dónde salen esas líneas presten mucha atención por favor miren ya debemos medir cuánto tiene primero por encima recuerden el largo tiene 78 por 43 ok ya prácticamente debemos calcarle lo mismo mire tiene 43 y a la línea de fuera tiene 43 ya y de largo ahí está 78 producción ahí se puede apreciar ahora esta otra raya que ustedes miran es el momento ya de hacer el llenado el colado del cemento aquí se debe descontar dos centímetros hacia adentro recuerden dos centímetros hacia adentro por todo alrededor dos centímetros dos centímetros y ahí nos queda bien ahora el momento que vamos a poner ya la madera igual debemos clavar miren ya el descuento de ustedes me estarán preguntando de dónde sale pues es esto miren ahí están todos los centímetros tiene que tener así esto va puesto silicón y va asentado en el granito en el mesolla de granito muy importante eso ok ahora también debemos dejar un retiro de 10 centímetros venga para acá producción a la primera raya la de adentro recuerden porque la otra raya es ya el terminado pero la raya de acá interior debemos dejar de 10 centímetros recuerden por favor 10 centímetros aquí y 10 centímetros acá ahí está ahora sí estamos claros ok ya ahora el maestro freder tiene que clavar miren no le van a poner así ni así no miren es ahí mis amigos en la parte interna porque antiguamente se cortaba la tabla se hacía un hueco no cierto pero hoy por hoy ya no para no dañar lo que es la tablita solo se le hace el forro del mismo grosor que sería 5 centímetros miren ahí está 5 centímetros debe estar la tablita así recta y lo van a clavar respetando la línea así miren dejando la línea que se vea así todo alrededor ok miren clavando la tablita ahí está la raya miren hay que respetar la raya se reutilizó la misma varilla que salió miren debemos optimizar lo siento maestro ya maestro freder ahí está el espacio de 15 por 15 al cuadro y esto va a introducir acá miren ahí queda muy bien adora adora lo lo que lo 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, hasta que sé que el mesón se hizo el de empastar todo alrededor mis queridos amigos. ya ha pasado ya dos días, hoy estamos lunes y se va a hacer ya de sacar toda esta formaleta también aquí el maestro Fede lo pico para poder colocar lo que es los cerámicos y aquí lo vamos a utilizar bondexprud recuerden, bondexprud cuando era así para ir desviejar ok, ahora si maestro Fede, tenga la bondad saquenle toda la formaleta B, que quede listo para poder poner las planchas ok ah 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 ¡Suscríbete! 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 Un gusamito pequeño Más o menos unos 3 centímetros Que con eso es suficiente para mezclar Esta pasta que ya viene lista para usar Con la regla con tonelante B y Liza Eso es que voy a mezclar bien Una vez que ya tenemos estos saquitos Ya podemos retirar nuestras tres Y la misma le utilizamos en la parte de acá Miren, ahí, ponemos la vuelta ahí Y este es el momento de colpa Ahora si me ha tocado el pecho Vamos a ir Esto si huele rico Estamos bien generosos ya El paquete de abajo De momento que le presionamos ya nos quedamos bien Me haría de 5.5 por el alambrón Como dice mi amigo se ve Cuando le estamos así un poquito El colorante rojo Tenemos más o menos unos 6 centímetros Y aquí tenemos el noquis Y aquí tenemos el noquis Ya baja En la parte del noquis de río Que entra 1...4,4,2,3,4,4,4,4,1,8,5,5 que procede ahora maestro lucas una vez que están ya pegados los filos ha pasado una hora y eso está bastante duro ahora vamos a pulir vamos a dar la forma redonda podemos hacerle con cualquiera de estos dos discos más mire bien por favor podemos hacerlo así o también con el que ustedes se acomoden ah 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pasar a la lija 500 ya y como tenemos esta moladora que es de velocidad vamos a darle ahí nomás a velocidad 3 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno mis queridos amigos, quería mostrarles cómo quedó esta chulada de trabajo. ¡Qué bonito! Miren nomás, el antes y el después. Se hizo más o menos unos seis días en este trabajito con el maestro Freddy. Hemos utilizado tres planchas de granito. ¿Ok? Y también pusimos de dos diseños, mira, hasta la mitad un diseño. Y hasta la otra mitad quedó el otro diseño de estos bonitos diseños de cocina. Hizo una combinación bonita que a la persona le gustó. ¿Ok? Ahora queremos mostrarles también este bonito fregadero. Cuesta 60 dólares, me parece bastante económico y muy moderno. Es de acero inoxidable. Tiene su escuridor de platos. ¿Ya? En la parte de acá, producción, miren. Miren cómo es de aquí debajo. Miren aquí. Tiene todos sus sifones, viene todo listo, es fácil de armar. Y recuerden, la salida de agua de los sifones va aquí, justamente en la parte de acá. Por eso siempre se debe comprar primero el fregadero antes de hacer la instalación. ¿Ok? También le hicimos una salpicadera así de seis centímetros para colocar el mueble. No se vaya a malograr el mueble. ¿Ok? Y aquí quedó el área de la cocina, diferente. Recuerden que ustedes en el mesón de la casa que hicimos, decían que no hay donde poner la refri. Pues miren, aquí va la refri. Abre la señora. Lava las cositas. Pica. Cocina. Deja el platito que se enfríe. Y por aquí sirve allá al comedor. Así es, mis queridos amigos, cómo está diseñado esta bonita cocina. ¿Ok? Freddy va a mandar unos saluditos. ¿Ok? Así que venga para acá, Mientras Freddy. ¿Ya? Bueno, quiero mandarle un saludo para mi hermano Requel Me Peña. Que le queremos mucho a toda la familia. Y que se encuentre bien allá en los Estados Unidos. Saludos especiales para Harold Lohor y su esposa Nicole allá en Manaví. ¿Ok? Saludos especiales para la señora Elba Nina en Florida, Estados Unidos. Saludos para Alfredo Hernández en Baja California. ¿Ok? Saludos especiales para la familia Hernández Calvert allá en Argentina. Y a todas las personas que miraron este video de principio a fin, recordarles que el maestro Freddy trabajó haciendo lo que es las bases. Lo hicimos entre los dos. ¿Ok? Estuvo con ustedes su amigo servidor Lucas Alarcón y el maestro Freddy. Y este trabajito nos quedó... Una chulada. Nos vemos mis amigos. Chao. Chao.